La gente que está en este ambiente, estamos expuestos a la agresión, a la agresión verbal o física. ¿Alguna vez están agredidos directamente? O sea, no todo el escenario, el público abajo, pero de frente a alguien. No, 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 no. Una vez una persona, un muchacho, estamos en Florida, y este vato, no sé qué chingo, me estaba inventando a la madre como que cada cinco segundos... ¿Qué quieres, hijo de tu pinche madre? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, que le... ¿Qué quieres? Y la gente, lo malo es que la gente volteaba a mí. O sea, te estoy diciendo... No, pero el vato me estaba echando a perder el show, porque el vato me estaba... Es la única persona, la única en toda mi vida, que yo le... Le... Sí, le respondí. Y estaba una... Acaba de fallecer. Me quedó el perro y el perro. Y le digo, perro, sácame ese güey, güey. Y el vato se fue poco, 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 poco. Y le dije, ¿cuál, güey? Le dije, ese güey, güey. Ese güey, sácalo, que no se me acerque aquí, güey. Porque no me deja trabajar. Estoy hablando con este batido. Y no me deja trabajar, güey. Sácalo. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Cuál? ¿Cuál tiene el puerto de pared? ¿Cuál, güey? Ese güey. Pero el vato, poco a poco, ya iba para otro... Ya no lo alcanzó. No. Porque yo, yo, o sea, nunca me ha pasado eso. Y nunca lo he hecho. Más que esa vez, porque el vato me tenía hasta la... Y era cuando estaba en liberación, en un momento muy cabrón. Es muy fuerte. Entonces, no me dejaba trabajar. Le dije, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? O sea, ya, ya, ya. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres, güey? Claro. Se puede, se puede. ¿Por qué? Porque son gente que, o sea... Eso es cobardía. O sea, ¿cómo vas a agredir? ¿Yo cómo voy a agredir a esa persona que está trabajando, está cantando, está bailando, está tocando, lo que tú quieras? O sea, yo no puedo... Porque está indefenso, güey. Si yo voy, si yo voy, me agro una piedra y le pongo un pedradón, o lo mato, o un balazo, lo que tú quieras. Somos gente indefensa en el escenario. O sea, no es justo que el público... Que un cierto tipo de público... Es la minoría, pero muy, muy poco. La verdad, te digo, yo tengo muchos años, años trabajando toda mi vida en esto. Nunca, nunca he tenido un tipo de agresión. No. 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 Gracias por ver el video.